A pesar de lo que hemos visto, incendios, desórdenes, destrucción, quemazón, incluso aquí en la puerta principal de Palacio Nacional, ¿cómo? el secretario de gobierno de la Ciudad de México dice que no estarán los policías, van a retirar a la policía para que no haya enfrentamientos, para que no haya detenidos y para que quien quiera, viole la ley sin castigo. O sea que nos dejan a nuestra suerte. Manos libres. Sí. Oye, ¿quién es este bárbaro? Héctor Serrano, vaya. Arrastrando el apellido. No ganas para ver, pues. El secretario de gobierno de la Ciudad de México, a pesar del vandalismo, las autoridades estarán sin intervenir en manifestaciones. Pues ya ha estado sucediendo en todo el país, los incidentes alrededor del aeropuerto de Acapulco son gravísimos. De lo que ha sucedido hasta el momento es lo que más ha dañado la imagen y la economía del país. Todo por seguir esa política. Marcos Hipólito también quiere expresar su opinión. Sí, Héctor, acerca de la declaración de Héctor Serrano del gobierno central, faltó que dijera que es cuando la protesta o la marcha se da contra el gobierno federal, porque si es de vecinos contra algún delegado perredista o contra el gobierno del distrito federal, de inmediato van los granaderos, retiran bloqueo y liberan viabilidad. Escuche por su radio, gracias. Entonces, cuando afectan a los de casa, frenan todo. ¿Hay ciudadanos de primera y de segunda? Claro. Y si es contra el gobierno federal, pues entonces hay que dejar mandos libres para que se caliente más la hoguera en contra de estas autoridades federales y que vean que está fuera de control. Pero difícilmente va a haber una manifestación directa en contra del PRD, si son socios. No, al contrario. Les facilitan las cosas. Los papás de los normalistas y organizaciones de derechos humanos de Guerrero comenzarán una caravana más para informar de viva voz sobre la grave situación que viven los afectados debido a que las autoridades no han podido encontrar a los hijos. En Ayotzinapa dieron a conocer tres rutas para las brigadas informativas. Otra brigada, Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala. La tercera recorrerá a partir del sábado Guerrero, Tlapa, San Luis Acatlán, Ayutla, Cihuatanejo, Atoyac y Acapulco. Tres brigadas informativas que se encontrarán según los planes el próximo 20 de noviembre en la Ciudad de México, donde habrá otra marcha multitudinaria. Fíjate qué forma de organizarse, de actuar. ¿Y quién está detrás? Los padres. Aquí los padres de familia, yo creo. No, 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 yo creo que no. No, es una logística ya más madura. Posiblemente sea algún otro grupo. ¿Pero quién? Ah, quién sabe. ¿Partidos políticos? ¿Enemigos de la nación? ¿Reventadores? Bueno, ahora que se sentaron en Los Pinos, de repente fue el Estado Mayor Presidencial y le dijo al presidente, chin, esos dos que están ahí son del EPR y esos son del quién sabe qué. Se les metieron guerrilla a Los Pinos, o líderes de la guerrilla. Da el reporte. Entonces, este tipo de organización ya tiene, por lo menos, consigue los recursos económicos como lo hace la guerrilla y como lo hacen muchos movimientos de este tipo. Ya todos los días la caseta de palo blanco es de ellos. Entonces, yo no sé cuánto pueda producir esa caseta al día, pero todo lo que está produciendo, gran parte de lo que produce es para ellos. Porque, bueno, cuánto van a gastar en camiones, en comida, en alimento, en todo lo que se necesita para darle de comer a esta gente. Lo que se está viendo es que ya quieren involucrar a otros estados que hasta cierto punto se habían mantenido al margen. Ahora, al lanzar estas brigadas informativas al norte del país, a la parte de Chiapas y a otras zonas, se está tratando de que todo esto se amplíe y se vuelva una metástasis, que ojalá no sea para más actos violentos en esos estados, sino simplemente tal vez por tener un compromiso de solidaridad, pero no creo que sea el fin. Por segundo día consecutivo, mientras tanto, estudiantes y normalistas realizaron destrozos en redes políticas de Michoacán. Un grupo de jóvenes entró al edificio del comité directivo del PRI, destruyó mobiliario, papelería y equipo electrónico. La vocera dijo que también quebraron vidrios y realizaron pintas. Y rompieron las sedes del PAN y Nueva Alianza, en donde se repitió el hecho y bloquearon los accesos del Aeropuerto Internacional durante más de tres horas en Morelia. El gobernador decía que no caerán en la provocación, señor. Pues se lo pusieron ahí para hacerse cargo, no para esconder la cabeza como el que la mete en la arena. Mantener el aeropuerto funcionando no es caer en la provocación, simplemente mantenerlos alejados. Que la justicia y la autoridad se impongan. Aplique la ley. Pues sí. Mira, hay algo muy sintomático de que las cosas tienen, de estas cosas que están sucediendo, estos actos vandálicos, tienen un fondo diferente a la protesta natural por lo que está sucediendo en Ayotzinapa. En Michoacán, en Guerrero y en Oaxaca, son grupos de maestros, son grupos de la coordinadora. Entonces, ahí hay algo muy sintomático. No es un grupo de pobladores, de un X lugar que se une en la protesta. No, aquí son miembros de la coordinadora. Pero yo no creo que esté mal. Si viene la ola, me subo. Yo no vería mal que ahora que van al norte, vengan los de la guardería ABC. Y grupos de ese tipo. Yo pienso que están en el mejor momento. Bueno, tan es el mejor momento que a alguien se le ocurrió sacarlo de la casa presidencial. Cuando era un caso que ya lo habíamos visto antes. Mientras tanto, ya está uno en capilla. Un juez dictó auto de formal prisión contra Luis Fernando Sotelo Zambrano, 20 años de edad. Este fue detenido el pasado miércoles 5 de noviembre por su participación en el incendio de la unidad del Metrobús. Encontraron elementos suficientes para someter a proceso por los delitos de ataques a las vías de comunicación y la paz pública y daño en propiedad ajena, calificados de graves. Muy bien. Pues sí, porque nos extraña incluso que sea solo uno el identificado y encausado cuando participaron varios. Sí, porque además se quemó una unidad del Metrobús más la estación. O sea, no creo que haya sido tarea solita de él. Escuche por su radio, gracias. Pues va a pagar caro por lo pronto su aventura, su audacia, su inconsciencia al tratar de desahogarse en esa forma. Marta Nava Ortega, 48 años, rinconada de Aragón. Repruebo las acciones de esos jóvenes que destruyeron la estación del Metrobús y me admiro la rapidez que la policía tuvo para identificar y detener al culpable. ¿Cómo es posible que en el asunto de la línea dorada no hayan detenido a nadie? No han terminado las investigaciones y mientras, miles de usuarios permanecen sin transporte.